Bueno, en este video vamos a analizar brevemente la teoría y vamos a resolver un par de ejercicios acerca de reglas de integración numérica compuesta. Entonces, la principal razón por la cual necesitamos nosotros unas reglas compuestas, que las vamos a definir en breve, se centran en el siguiente problema. A veces nosotros necesitamos aproximar un integral donde el intervalo es grande. Entonces, con las fórmulas comisionales que tenemos, esto produce grandes errores. Y si nosotros utilizamos más puntos para dividir esto en intervalos más pequeños, pues terminamos encontrando una fórmula que es más precisa. Sin embargo, suele ocurrir que los polinomios que se forman aquí oscilan demasiado y por lo tanto la aproximación o el error va incrementando cada vez más en la medida que utilizamos más nodos para construir nuestra cuadratura numérica. Entonces, la alternativa es, en lugar de complicar la cuadratura, agregando más nodos en todo un intervalo grande y generando un polinomio o unas constantes a partir de polinomios de la grange, como lo hicimos en la clase pasada, que pueden ser muy complicados de hacer o quizás pueden llevar mucho tiempo de elaborar, entonces la alternativa que vamos a tomar es más o menos la siguiente. Consideremos los nodos, de la forma que hemos estado tomándolos, el extremo izquierdo, x0, luego x1, x2, así hasta xn, que es el extremo derecho b. Donde cada uno de los xy es el x0 más y b es una cantidad fija h, que está dada por b menos a entre n. Y pues, esto lo que construye, o para lo que nos sirve es para construir una división del intervalo de a a b en un grupo de pequeños intervalos de longitud h todos. Si, xn menos 1, tenemos un total de, tenemos aquí intervalos, un total de n intervalos. A partir de los n más 1 nodos que están acá. Entonces, si nosotros construimos n de modo que el valor de h sea pequeño, entonces las, al dividir la integral de la siguiente manera, en lugar de considerar toda la integral desde a hasta b de la función f, vamos a considerar la de x0 a x1, más la de x1 a x2, y así sucesivamente hasta la de xn menos 1, hasta la de xn. Entonces, y al final de cuentas, vamos a tener esta sumatoria de integrales en cada uno de los pequeños intervalos que se van formando aquí. Y pues, como en teoría al hacer n lo suficientemente grande, h va a ser pequeño, y cada uno de estos intervalos es de longitud h, así que cada uno de estos intervalos va a ser pequeño. Entonces, las fórmulas simples que ya vimos en la clase pasada nos pueden servir para aproximar estas integrales de aquí, intervalos pequeños, con un error pequeño. Y pues, el único objetivo aquí va a ser que, intentar ver que la suma de todos esos errores no sea un número bastante grande. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que vamos a deducir primero nuestra primera regla de integración compuesta, que es la regla del trapecio. Vamos a seguir el mismo procedimiento que hemos utilizado en la alternativa anterior. Vamos a dividir nuestra integral desde a a b en una suma de integrales en cada uno de estos pequeños intervalos de aquí. Que por cierto, no lo había mencionado, pero la regla del trapecio se llama así porque en sí lo que hacemos es calcular en cada uno de estos intervalos el área de un trapecio. Entonces, de ahí viene el nombre de regla del trapecio. Y el hecho de que aquí es compuesta es que nosotros vamos a hacer regla del trapecio en este intervalo de x0 a x1. Luego vamos a hacer regla del trapecio en este intervalo. Luego en este. Luego en este. Y así vamos a ir sumando todas las reglas del trapecio aplicadas a cada uno de estos intervalos. Entonces, tenemos la sumatoria de estas integrales en cada uno de los intervalos aplicando la regla del trapecio para esta integral. Lo que nos queda es esto de abajo. Es h medios de la suma de las imágenes en cada uno de los de en cada nodo de esta integral menos el error que en este caso es h a la 3 sobre 12 por la segunda derivada evaluada en algún c sub j. Aquí le ponemos el índice j porque esto va a ocurrir para cada una de las integrales que dependen de esta j. Entonces, por propiedades de sumatoria nosotros podemos sacar constantes y agrupar la suma de la siguiente manera. Entonces, este h medios va a salir factorizado aquí y luego van a quedar la suma de los f de x sub j menos uno con los f de x sub j. Entonces, vean qué es lo que sucede aquí. Al final de cuentas, yo estoy sumando este valor con este en la primera iteración cuando j es igual a uno. Luego, cuando j es igual a dos tomo este extremo este valor y lo sumo con este. Luego, cuando hago j igual a tres sumo este con este cuando hago j igual a cuatro sumo este con este y lo que vamos viendo al seguir desarrollando este patrón es que en esencia estamos contando un par de veces cada uno de los nodos pero si seguimos analizándolo vamos a ver si seguimos analizándolo acá nos damos cuenta que hay dos nodos que no están contados dos veces que son exactamente el primero y el último. Después de eso todos los nodos están sumados dos veces. Entonces, una forma inteligente de colocar esta suma que sería la suma desde j igual a uno hasta n de f de x sub j menos uno más f de x sub j una forma inteligente de colocar esta suma es bueno sumo el de la función evaluada en a la función evaluada en b y sumo dos veces la función evaluada en cada uno de estos nodos que son los x j desde j igual a uno hasta j igual a n menos uno entonces nos quedaría así esta sería la parte de la aproximación y el término del error pues sacamos la constante menos h a la tres sobre doce y ahora tenemos la suma desde j igual a uno hasta n de la segunda derivada de los si sub j entonces vamos a hacer un pequeño análisis del error para ver como logramos resumir esa parte de esa suma de errores que están ocurriendo para dejarlo como un solo término del error que va a quedar en nuestra fórmula final entonces primero recordemos que h es igual a b menos a entre n entonces voy a tomar una de estas tres h que hay aquí y la voy a escribir de esta forma entonces me va a quedar h cuadrado por b menos a entre doce este doce no ha cambiado y el este dn dividiendo lo voy a poner aquí adentro multiplicando la sumatoria entonces ¿por qué razón lo hago así? bueno en primer lugar nosotros sabemos que al estar aplicando este método estamos suponiendo que la función es de clase c2 o sea que la segunda derivada es continua en el intervalo de a a b entonces por el teorema del valor extremo existe un valor que va a ser el mínimo y un valor que va a ser el máximo entonces eso está garantizado por el teorema del valor extremo entonces resulta que como seguramente lo vieron o verán en la clase de estadística esto es la media de todos estos valores de aquí por lo tanto tiene que estar entre el valor más pequeño y el valor más grande posible entonces si esto es la media significa que este es un valor intermedio entre estos dos así que por el teorema del valor intermedio existe un un nu en el intervalo de a b tal que la segunda derivada evaluada en ese nu es igual a este valor intermedio de aquí entonces con con eso en mano pues nosotros podemos escribir explícitamente nuestra regla del trapecio compuesta de la siguiente manera h medios de todo este término que lo lo dedujimos antes menos el término del error que nos quedó de esta manera menos h cuadrado por b menos a entre 12 y en lugar de este término ahora nos quedó fb' de nu con nu algún valor entre el intervalo de a a b así que ahora nosotros tenemos la garantía de que esta acumulación de errores que están aquí es simplemente o puede estar acotada por el máximo de los errores cometidos de la segunda derivada evaluada en algún punto del intervalo de a b así que esta acumulación de errores no es tan grave como podría pensarse simplemente se puede acotar a través de la segunda derivada de f entonces esta primera parte es la de la aproximación y esta segunda parte es la del error una idea muy similar se puede construir para la regla de Simpson compuesta sin embargo en esta ocasión no la vamos a deducir solamente vamos a mostrarla puesto que en esencia el procedimiento sería más o menos el mismo entonces lo que es importante aquí es que el método la regla de Simpson en cada intervalo que nosotros nos lo apliquemos requiere de tres puntos es decir que requiere dos intervalos entonces un requerimiento muy importante aquí es que la cantidad de nodos sea un número impar es decir que la cantidad de intervalos sea un número par es decir si yo tengo aquí mi intervalo de a a b yo tengo una cantidad de nodos impar de modo que la cantidad de intervalos que se me formen en este caso uno dos tres cuatro cinco y seis sea un número impar y la cantidad de nodos que tengo es a ver este sería el x cero lleva varía a uno x uno x dos x tres x cuatro x cinco y este b sería x seis en total hay un total de siete nodos entonces como le digo un total una cantidad impar de nodos para tener una cantidad par de intervalos entonces nuestro n nuestro en nuestro último término tiene que usted tiene que terminar con un índice par siempre que empecemos en cero entonces en este caso la forma que nos va a quedar la separación o la división en tramos del intervalo de a b va a ser la siguiente nuestra primera integral no va a ir desde x cero hasta x uno como en el caso del trapecio porque para poder aplicar la regla de Simpson ocupamos tres nodos así que tendría que ir desde x cero hasta x2 y aquí va a estar x uno en medio como aquí tenemos tres nodos aquí si podemos aplicar la regla de Simpson compuesta para aproximar la integral en este intervalo de aquí luego nos vamos al siguiente intervalo que sería de x2 hasta x4 y y ese intervalo pues tiene dos tres nodos o sea dos intervalos x2 x3 x4 de ir ya de x4 x6 el siguiente intervalo de x6 a x8 y así sucesivamente en general se va a ver que vamos nosotros desde x sub 2j menos 2 hasta x y los tres nodos que utilizamos son x2 j menos 2 y el de en medio es x2 j menos 1 y el de la derecha es x2 j y vamos a terminar hasta que lleguemos al x n menos 2 x n menos 1 y x n esto siempre se va a poder hacer porque estamos suponiendo que es una cantidad par de intervalos entonces si puedo agruparlos así de dos en dos y no me va a sobrar ninguno al final entonces ok en este caso la sumatoria no va a ser desde 1 hasta n sino va a ser desde 1 hasta n medios porque los intervalos en lugar de agruparlos de 1 de cada nodo estoy poniendo los dedos en dos nodos así que iría desde 1 hasta n medios y pues va a ir tal como lo mencioné aquí desde x sub 2 j menos 2 hasta x sub 2 j de la función ahora esta integral de aquí es la que nosotros vamos a aproximar mediante la regla de Simpson simple entonces como le digo aquí solamente vamos a escribir la fórmula como queda al final pero igual se puede hacer una deducción como hicimos en el anterior la cuestión aquí está la fórmula de Simpson era la siguiente era f de x 0 más 4 f de x 1 más f de x 2 o sea que cuando nosotros hacemos la suma cuando nosotros hacemos esta suma este aparece una vez este aparece una vez y este aparece cuatro veces cuando paso al siguiente intervalo entonces el de la izquierda aparece una vez el de el centro aparece cuatro veces y el de la derecha aparece una vez cuando paso al siguiente intervalo aparece el de la izquierda una vez este aparece cuatro veces y el de la derecha una vez y así seguimos hasta que llegamos al último intervalo donde el de la izquierda aparece una vez el de el centro aparece cuatro veces y el de la derecha una vez entonces con este análisis podemos notar que hay una especie de patrón y es que de nuevo el primero y el último aparecen solo una vez así que vamos a sumarlo así por aparte y de ahí sale este f de a y este f de b ahora hay un pequeño detalle donde terminan los intervalos o sí mejor decir donde terminan los intervalos x2 x4 x6 x8 hasta así hasta x sub n menos 2 porque xn no porque ese es el último pero en xn menos 2 ahí todos los donde termina el intervalo todos los pares porque es x2 x4 x6 todos los de índice par aparecen sumados dos veces o sea que de ahí sale este término de aquí dos veces los f de x aquí de hecho es sub 2 j x sub 2 j y vean es desde x desde j igual a 1 porque el primero donde aparece dos veces es en 2 y el último es en n menos 2 así que el último nodo va a ser j igual a n entre 2 menos 1 cuando usted evalúa j igual a eso aquí le queda 2 por n medios se cancela el 2 le queda n menos 2 por 1 que sería 2 entonces le queda n menos 2 así que ahí los estaría contando todos y por eso sale este 2 de aquí porque están sumados dos veces ahora en cada uno de los nodos intermedios de cada intervalo que serían los impares porque aquí es x1 x3 y sería x5 x7 y así todos los todos los impares van a van a van a estar sumados cuatro veces por la misma fórmula original de Simpson la regla simple entonces aquí va a aparecer cuatro veces las imágenes de los nodos con índice impar 2j menos 1 y el primer índice es x igual a 1 perdón en x sub 1 entonces para que 2j menos 1 sea igual a 1 j debe de empezar en 1 y el último el último nodo impar es n menos 1 así que para que esto nos dé n menos 1 simplemente ponemos j igual a n medios n medios por 2 nos queda n y aquí está menos 1 entonces esta sería la fórmula de aproximación de la regla de Simpson compuesta y el error por un análisis muy similar al que hicimos anteriormente va a estar dado por h a la 4 entre 180 por b menos a por la cuarta derivada evaluada en algún nu de x entonces y ese nu está en el intervalo de a a b ahora vamos a aplicar estas dos reglas y vamos a analizar las cuotas del error para aproximar esta integral de aquí con una cantidad de n igual a 4 o sea con se creerían cuatro intervalos que van a ver entonces vamos a aplicar las dos la regla de trapecio y la de Simpson compuestas para enterar en este intervalo entonces vamos a empezar con la del trapecio entonces la regla del trapecio la regla del trapecio compuesta entonces antes de aplicarla vamos a dejar listos todas nuestras variables que vamos a utilizar primero quien es n n es 4 eso nos lo da el problema luego quien es a es 1 b es 2 quien sería h entonces h es b menos a entre n o sea que es 2 menos 1 entre 4 esto queda 0.25 entonces quienes son mis nodos x0 es 1 x1 es 1 más h o sea 0.25 x2 es x0 más 2 h o sea 1.5 x3 sería 1.75 y x4 sería 2 y ahí termino porque es en mi extremo derecho ok entonces tengo mis nodos tengo mi mi h tengo mi n tengo mi a y mi b no necesito nada más para bueno si ocuparía una pequeña cosita solo escribir quien es mi función mi función en este caso es mi integrando x por logaritmo natural de x entonces bueno esta integral desde 1 a 2 de x logaritmo de x es aproximadamente igual a h medios luego es f evaluada en el extremo izquierdo aquí está la fórmula f evaluada en el extremo izquierdo o sea que sería 1 por logaritmo natural de 1 ya sabemos que el logaritmo de 1 es 0 así que esto es 0 ahora esto más dos veces la suma pero esta vez en este caso bueno si la suma desde j igual a 1 hasta n menos 1 o sea hasta 3 de f evaluado en xj más f evaluado en el extremo derecho que sería 2 por logaritmo natural de 2 esta es la parte de la aproximación el h en este caso es 0.25 entre 2 y va a ir multiplicando a 2 por la suma de las imágenes de cada uno de estos valores de aquí de x1 x2 y x3 o sea 0.25 logaritmo natural de 0.25 más perdón aquí cometí un pequeño error este no es 0.5 es 1.25 cosa que voy a corregir aquí también 1.25 aquí y aquí ahora sí si evalúo la función en x2 sería 1.5 por logaritmo natural de 1.5 y cuando evalúo en x3 es 1.75 por logaritmo natural de 1.75 esto es lo que voy a ver multiplicado más 2 por 2 logaritmo natural de 2 entonces de esto ya podemos tirar una última aproximación para ver cuánto cuánto nos da pues hacemos este en la calculadora y nos da 0.639900 0.639900 y esa sería nuestra aproximación utilizando la regla del trapecio compuesta en este intervalo yo aquí los les reto a que prueben a intentar hacer la regla del trapecio sencilla solo para esta integral de aquí no la compuesta sino la sencilla y ver qué tanta es la diferencia ahora analicemos nuestra cota del error ahora para el trapecio la derivada que necesitamos es la segunda derivada entonces la primera derivada de x logaritmo natural de x es logaritmo natural de x menos 1 y entonces la segunda derivada es 1 entre x entonces el error es igual a h al cuadrado entre 12 por b menos a por la segunda derivada evaluada en si perdón en nu hay que cotar esto en valor absoluto entonces hay unos valores que podemos sustituir como el de h que es 0.25 tengo 12 aquí b menos a es 2 menos 1 y la segunda derivada evaluada en nu o sea 1 entre nu entonces no olvidemos que nu como tal está entre en el intervalo de ab o sea que está entre 1 y 2 y pues esta función 1 entre nu sería una función decreciente por lo tanto el valor más grande lo va a obtener en el valor de nu más pequeño o sea con nu igual a 1 así que esto es menor o igual que sería 0.25 entre 12 por 1 entre 1 que esto es aproximadamente 0.25 entre 12 0.02 0.833 entonces vean que bien podemos nosotros acotar el error en este en este ejercicio un error con con una garantía de 0.02 o sea que es menor de tiene por lo menos la primera cifra bien esta integral 0.6 tiene por lo menos esa cifra bien entonces eso es deseable todavía la cantidad de puntos utilizada con n igual a 4 es muy baja si quisiéramos un resultado mucho más preciso quizás ocuparíamos unos 20 nodos acá por dar un ejemplo pero eso ya volvería el cálculo muy engorroso entonces no lo vamos a hacer ahora lo que sí vamos a hacer es aplicar la regla de Simpson compuesta y ver cuál de los dos métodos aparentemente funciona mejor entonces Simpson compuesta la integral de 1 a 2 de x logaritmo natural de x de x es igual a sería h entre 3 por la función al lado en el extremo izquierdo o sea 1 logaritmo de 1 que eso es 0 igual que en el anterior más y ahora van a ir dos veces la suma de los nodos que son pares que no son los extremos o sea aquí conviene realmente hacer una especie de bosquejo de los nodos solo para tenerlos a la vista esto es 1 aquí está 2 aquí está 1.25 1.5 y 1.75 esto es el nodo 0 1 2 3 y 4 entonces los nodos de de índice par que no son los extremos van a ir multiplicados por 2 entonces aquí el único nodo que tiene índice par que no está en los extremos es x2 o sea que la función evaluada en x2 1.5 por logaritmo natural de 1.5 ahora esto va a ir sumado por 4 los nodos de índice impar que no son los extremos o sea x1 y x3 la función evaluada en esos valores 1.25 por logaritmo natural de 1.25 más 1.75 por logaritmo natural de 1.75 y nos falta el extremo derecho la función evaluada ahí que es 2 logaritmo natural de 2 esta es la parte de la aproximación entonces aquí no es igual sino que es aproximadamente y pues esto a su vez es aproximadamente a h0.25 entre 3 y lo que nos quedó en corchete nos da lo siguiente 7.6357 18 y haciendo este último cálculo nos da 0.63 6309 aunque es una aproximación muy cercana a la anterior es normal que compartan el 63 al principio puesto que el error aquí va a ser incluso mejor que el anterior pero ya se va modificando las últimas cuatro cifras por ejemplo entonces vamos a hacer una cota del error para ver qué tan lejos podemos andar del valor real entonces el error en este caso es h a la 4 entre 180 por b menos a por la cuarta derivada evaluada en nube hay que acotar hay que acotar esto para eso antes de eso necesitamos la cuarta derivada ya teníamos la segunda pero de aquí es fácil sacar que la tercera es menos 1 entre x al cuadrado y la cuarta derivada sería entonces 2 entre x a la 3 ok entonces listo vamos a acotar esto de aquí esto es exactamente igual cambiando los valores que ya conocemos 0.25 a la 4 entre 180 por 2 menos 1 y aquí sería 2 entre nu a la 3 esto es exactamente igual bueno es aproximadamente igual porque vamos a hacer una pequeña aproximación acá de 0.25 a la 4 entre 180 por 2 eso nos da 0.00 0.00 43 y esto todavía nos hace falta acotar el 1 entre nu a la 3 pero de nuevo esta 1 entre nu a la 3 sería una función decreciente en el intervalo de 1 a 2 por lo tanto el valor máximo lo va a encontrar en nu igual a 1 o sea que esto es menor o igual que esto por 1 así que es este error de aquí 0.00 0.00 43 o sea que al utilizar la regla de Simpson hemos mejorado nuestra precisión de un decimal a 4 decimales solo con usar regla de Simpson compuesta lo cual es muy bueno ni muy positivo entonces aquí tenemos ilustrado cómo utilizar ambas reglas de ambas reglas compuestas hay más reglas compuestas como la regla del punto medio pero eso no la vamos a estar analizando acá igual está en el libro por si desean leerla pero hasta aquí va a llegar lo de nuestra participación o nuestra incursión en las reglas de integración compuestas vamos a ver Gracias.